Su nombre es Al Sleep, pero sus fans lo conocen como El Salvaje. La fama de Al se debe a su récord mundial Guinness por el salto más largo en un camión de basura. Con una distancia de 22 metros y 90 centímetros. En la pista de Lebanon Valley, en el estado de Nueva York, Al presenta su nuevo camión basurero. También presenta una nueva y extravagante acrobacia. Conducir el camión basurero contra un bus de más de 12 metros cargado con fuegos artificiales y dispuesto verticalmente. Para dar suspenso, la parte trasera del camión está llena de fardos de paja remojados en gasolina, los cuales deben encenderse justo antes de chocar al bus. Al alcanza la velocidad máxima y va por su objetivo. La carga explosiva de Al se enciende de acuerdo al plan, pero su camión, después del violento impacto, se vuelca. Al queda atrapado dentro del camión y los rescatistas corren a ayudar. Logran apagar las llamas, pero Al aún está atrapado dentro de la cabina, la cual no está equipada con una rejilla antivuelco. Después de varios minutos de tensión, el salvaje emerge de los restos en llamas. Al escapa del accidente con solo algunos cortes y rasguños, pero nunca vuelve a intentar esta acrobacia. ¡Veintitrés! ¡Veintitrés!